Aspirantes a cadetes de la Academia de Policía han sido agredidos por migrantes extranjeros que intentan cruzar a los Estados Unidos a través del río Bravo y también por mexicanos a quienes abordan para saber qué hacen en las orillas del río. Juan Rivera, encargado del grupo de aspirantes a cadetes de la Academia de Policía, dijo que permanecen día y noche en las orillas del río Bravo tratando de salvaguardar la vida de los migrantes. Hemos tenido muchos problemas con las personas migrantes, ellos se aparan muchas veces que traen su visa de libre tránsito al quererse aventar el río. Uno les dice que es muy peligroso y trata de detenernos y nos ha tocado en ocasiones sacar a varias familias, a niños que se han estado ahogando aún así y que nosotros no tenemos la instrucción y nos arriesgamos al ver a las personas ahí y nos tratamos el corazón y nos metemos al agua y se nos ha rescatado junto con los de inmigración también han hecho esa misma labor con nosotros. Se supone que es la instrucción, el tratar de salvar su vida. Sí, nosotros lo que hacemos es tratar de ayudarlos acá afuera, antes de que lleguen al agua, al río, pero hacen mucho caso miso, nos dicen que ellos pueden pasar, no somos nadie, que ellos vienen huyendo de su país y que no les importa lo que les pase, que ellos quieren cruzar a todos. ¿Reciben aparte hasta agresiones? Sí, nos ha tocado que nos acompañen, los compañeros han mordido, han golpeado, incluso dos veces nos han sacado armas blancas intentando apuñelar a compañeros. En una ocasión tocó desarmar a una persona con un arma de fuego. Ahora sí que afortunadamente no pasó a mayores de ninguna de las tres ocasiones, pero sí nos han golpeado, hemos llevado a los compañeros al hospital donde han hecho el resultado algo golpeado. ¿A estas personas se les procesa? Nosotros los tratamos de, en este caso se le habla a lo que es la policía municipal, lo que es la migración que siempre está en conjunto con nosotros y ya migración da instrucciones de que se tiene que procesar por protección de arma blanca o algo, pues sí, dependiendo del caso de que se dé, pero en la mayoría de las ocasiones migración es el que se hace cargo de todo. Nos platicaban ahorita fuera de grabadora que incluso viene la gente corriendo y nada más se tira al río. Sí, nosotros estamos aquí parados al lado del río y los vemos cuando se bajan 15, 20 y gritan todos unidos y se avientan todos al río y uno se queda, a veces nomás está un chavo tratando de decirles que no se avienten y hasta les levantan la mano, el puño y dicen que no toquen, que ellos no son nada y palabras antisonantes y todos se avientan al río. Y luego ya uno los ve cuando se están ahogando y pues ahí tienen sentimientos encontrados. Veíamos ahorita, nos mostraban alguna papelería que se le encuentran tirada en la orilla del río Bravo, ¿de qué se trata esta papelería? Así es, algunas personas le llaman F1 o tarjetas de libre tránsito o visas humanitarias. Ellos lo que hacen al llegar aquí a la orilla del río o llegando, agarran a mi tanto su papelería, sus mochilas y se avientan al río. Nos comentaban algunas personas que son inmigrantes que eso lo hacían para que lleguen a Estados Unidos, pues ellos no lo regresan porque tienen asilo por ejemplo, o hacen algún tipo de asilo O sea que la papelera que les están tramitando aquí es, o sea ellos la tiran, todo el gasto que se hace. Si, ellos tiran sus pertenecios o regularmente les echan en una bolsita, entonces ya saben que se van a aventar al río y uno se avienta y hasta se voltean y se ríen de uno donde ya la tiraron y nos echan ahí la culpa, pero pues ellos libremente las tiran. A las personas que se logra detener, ustedes las entregan al Instituto Nacional de Migración o le hablan o como se procede? Si, nosotros aquí lo que nosotros tratamos es de que no se crucen, les decimos, oye pues te vas a ahogar, toma en cuenta a tus hijos, a tu esposa, porque los hombres son los que más empujan a la familia a aventarse al río, a uno y no sepan nadar, o traigan a niños de brazos, ellos se intentan introducir, nosotros lo que hacemos es tratar de entretenerlos, de decirles que no se avienten, en lo que nosotros le avisamos a Migración, llegan al Instituto de Migración, checan su estatus legal aquí en México, si no tienen alguna estancia legal se los llevan a sus instalaciones y ya los procesan o les dan alguna misa dependiendo del caso que ellos tengan. Es importante que entonces la gente sepamos que a cualquier persona, aunque seamos mexicanos, nos van a estar pidiendo nuestros papeles, nuestra identificación aquí en la orilla. Así es, nosotros tratamos de pedirle la identificación a personas que nosotros veamos sospechosas o veamos que son migrantes, a veces las personas se enojan bastante con nosotros, nos insultan, nos dicen que nos van a demandar, que nos van a subir a redes sociales y que no nos vamos a acabar, y que somos unos hijos quién sabe qué, entonces les pedimos un poquito de comprensión, pues de que se pongan nuestro papel, nuestros zapatos, de que nosotros estamos haciendo el trabajo para el beneficio de ellos y la seguridad de todas las personas que van aquí en el paso del río. ¿Vienen a deshoras gente al río? Sí, nos ha tocado que a veces a las 3, 4 de la mañana vienen carros, de hecho nos están vigilando, hemos estado batallando porque vienen carros, nos toman fotos, nos videograban, este, y nosotros pues no sabemos qué hacer en ese momento porque vienen carros pues a veces en su mayoría pues pensamos que son de la delincuencia organizada, verdad, pensando nosotros porque pues son carros lujosos, vienen, graban, se meten, de hecho hemos estado ahí en contacto con la federal porque hasta ellos también los han estado grabando, se meten en contra en las calles aquí y bajan, hasta a veces han bajado gente, verdad. ¿No les han amenazado directamente o que se paren y les digan algo? Eh, a los muchachos nada más los han intimidado, verdad, bajaron un poquito el vidrio, se les quedan viendo y les preguntan qué están haciendo ellos, entonces los muchachos a veces se tienen que mover del lugar y se recorren con sus amigos por lo mismo, por el temor de que no vaya a ser, este, alguna persona mala y se los quiera llevar, ya que no estamos, estamos completamente desarmados, verdad, nosotros no contamos con nada y pues es malo, verdad. Ustedes apenas son aspirantes a cadetes. Sí, este, todos los que estamos aquí son aspirantes a cadetes, este, ellos están apenas en una formación y pues no cuentan con nada, verdad, nada más con la pura presencia. ¡Gracias!